Muy buenos días, jóvenes y señoritas, esperando se encuentren muy bien. Desearles tengan un excelente día y un muy buen inicio de semana en todas las actividades que ustedes vayan a realizar. Recomendarles siempre que tengan todos los cuidados necesarios en esta etapa. Bien, para no demorar mucho, vamos a continuar con lo que estábamos trabajando y lo que también ustedes han ido ya leyendo de forma pausada. Como habíamos hablado en anteriores clases, hemos analizado sin lugar a dudas la importancia del proceso de independencia en lo que se refiere a sus antecedentes y a sus consecuencias. Entonces, como ustedes saben muy bien, a partir de 1825 se va a constituir la República de Bolivia después de haber atravesado un proceso largo de independencia en el que habíamos destacado nosotros la presencia de varios actores importantes. Desde la presencia de las primeras rebeliones indígenas, pasando por las rebeliones de criollos y mestizos, hasta finalmente alcanzar la independencia en 1825. Sin embargo, ahora vamos a desarrollar de modo muy concreto y muy específico lo acontecido, lo que ha sucedido en concreto con un grupo específico de nuestra sociedad. Nos estamos refiriendo a los indígenas y a los afroamericanos en nuestro territorio. Evidentemente, vamos a hacer referencia cronológica a partir del siglo XIX en adelante, haciendo un recorrido fundamentalmente por aquellos acontecimientos de mucha connotación e importancia para los movimientos indígenas de nuestro país con relación fundamentalmente a la búsqueda incesante, esa búsqueda de ser reconocidos e incluidos dentro del nuevo Estado, dentro de nuestro nuevo país, en cuanto a lo que se refiere a sus derechos. En ese sentido, la problemática del movimiento indígena y también del grupo de los afrobolivianos ha atravesado siempre, sobre todo por la problemática de la propiedad de la tierra. Entonces, en ese sentido, nosotros empezaremos a realizar un breve recorrido sobre todas aquellas acciones en las que estos movimientos indígenas han procurado y pretendido incluirse, insertarse en la vida no solamente social de nuestro país, sino sobre todo en el ámbito de la representatividad política. Bien. Como les había mencionado, la problemática de la tierra, de la propiedad de la tierra, sobre todo, siempre ha sido una situación muy álgida y un poco delicada de garantizar o de establecer, de alguna manera, para las diferentes comunidades y pueblos indígenas originarios campesinos. Es así que desde el año 1825 se han ido disponiendo una serie de leyes que, sobre todo, han pretendido usurpar la idea de propiedad comunitaria de la tierra de los pueblos indígenas originarios campesinos. Estos detalles los veremos en el siguiente tema. Sin embargo, cabe señalar que ahora vamos a hacer un desglose de todas aquellas acciones en las cuales los movimientos indígenas han pretendido insertarse en la vida política de nuestro país. Por lo tanto, empezamos en los años 1874, en la que, bajo el gobierno del doctor Tomás Frías, se determina la ley de exvinculación, mediante la cual se pretendía desvincular, como su mismo nombre lo indica, al indígena de su tierra, desconociendo por completo el sentido del Aiyu, vigente desde tiempos inmemoriales en nuestro territorio. En ese sentido, esta ley de exvinculación pretende sustituir la propiedad comunitaria por la propiedad privada o propiedad individual de nuestros compañeros indígenas a través de las denominadas revisitas generales de tierras que se van a dar a partir de los años 1881. En ese sentido, es importante que nosotros podamos percatarnos que se va a empezar a gestar un movimiento de defensa de estas tierras, que en un principio van a ser desconocidas por los gobiernos de turno. En consecuencia, una de las formas pacíficas de defensa de la propiedad comunitaria de las tierras va a constituir un movimiento denominado de los apoderados generales o también conocidos como los defensores de la propiedad comunitaria de la tierra. Entonces, estos apoderados generales entre los que podemos destacar a Santos Marcatula, a Leandro Nina y, bueno, al que ustedes también conocen muy bien, a don Pablo Zárate Vídica, han ido constituyendo un movimiento de defensa legal, valga la aclaración, a través de la demostración de la propiedad de estas tierras comunitarias con algunos títulos de propiedad. Por lo tanto, viene a constituirse en un primer movimiento de defensa de los derechos de los indígenas. Ahora, evidentemente, estas medidas siempre han sido duramente reprimidas por los gobiernos, por los gobiernos de turno, ¿no? Ya en los años 1900, ¿no? Se empieza a propiciar la idea de la autonomía que deberían tener los pueblos indígenas originarios campesinos en el entendido de restituir o restablecer las reivindicaciones sociales y políticas de su propio territorio, ¿no? Entonces, dentro de las figuras que podemos destacar es a Juan Lero, ¿no? Que también era apoderado, apoderado general. Toda esta lucha por defender los derechos sociales y políticas de los movimientos indígenas básicamente se va a prolongar hasta los años 50, ¿no? En los que en nuestro país se va a desarrollar la revolución nacional. Pero más adelante entraremos en detalles con relación a este proceso importante. Bien, si avanzamos un poquito en el tiempo, ¿no? Nosotros vamos a poder percatarnos que entre los gobernantes y la mayoría de la población siempre ha habido un distanciamiento, una dicotomía en la que la sociedad indígena siempre se ha mantenido al margen, ¿no? De la sociedad criolla, la sociedad mestiza en este caso que empezó a gobernar nuestro territorio. Entonces, de ese modo, procurando restituir estos derechos, en los años 20, ¿no? En el gobierno de don Bautista Saavedra Maguea se empieza a constituir en diferentes localidades, sobre todo en el occidente de nuestro país, naciones de gobiernos autónomos o gobiernos comunales propios, ¿no? El primero vendría a ser el caso del gobierno de Jesús de Machaca, ¿no? Departamento de la Paz. Evidentemente con consecuencias negativas para el movimiento indígena porque siempre fueron duramente reprimidos porque iban en contra de las aspiraciones y el desarrollo económico, en este caso, de los grandes terratenientes o los grandes hacendados. Pero quizás es importante también tener en cuenta que paulatinamente los indígenas han procurado ir ocupando espacios políticos dentro de nuestro país, ¿no? Es por eso que nosotros podemos destacar a la postulación y muy interesante, por supuesto, a un indígena aymara a una diputación en nuestro país, ¿no? Y esto se va a dar en el gobierno de don Hernando Siles, ¿no? En la que don Manuel Chachahuayna hacía esta afirmación, ¿no? Con la intención quizás de demostrar que el indígena tiene todas las capacidades y aptitudes también para ser tomado en cuenta dentro de los ámbitos de poder, ¿no? Y él, como ustedes lo han leído, afirmaba, ¿no? Que los indígenas no solo pueden ser electores, ¿no? Sino también pueden ser elegidos, ¿no? Entonces había la idea de empezar a ocupar ciertos espacios dentro del ámbito del gobierno. Más adelante, una serie de compañeros indígenas van a ir ocupando algunos cargos importantes, primero en sus comunidades y posteriormente en sus distintas regiones. Evidentemente siempre va a haber cierta renuencia, ¿no? Cierto, cierta desconfianza con relación a la incursión de los indígenas en el ámbito, en el ámbito de la política. Cabe señalar que el indígena desde la fundación de nuestro país se ha mantenido siempre al margen de todas estas cuestiones políticas importantes y solamente ha sido utilizado a través de la expoliación de sus derechos, el desconocimiento de la propiedad como tal y finalmente la total y completa exclusión de los ámbitos de poder. Sin embargo, ya en los años 50 en adelante con el advenimiento del movimiento nacionalista revolucionario, el MNR, se va a dar un giro drástico en el cambio o en la inclusión paulatina de estos sectores. Fundamentalmente con la promulgación de la reforma agraria, el 2 de agosto de 1952. Bien, más adelante, ya después de haberse consolidado en su primera etapa la revolución nacional, se van a ir constituyendo algunas pautas en las que fundamentalmente hay maras y quechua van a tratar de restablecer o restituir sus propios derechos. Como ustedes pueden ver, en 1956 se funda la República Aymara como tal, liderada por don Laureano Machaca, con la intención fundamentalmente de la reivindicación de sus derechos y posteriormente, en los años ya 70, se suscribirá al manifiesto de Tiwanaku, viene a constituirse en un documento muy importante en el que no solamente se van rescatando los valores de clase, los valores de la nación aymara como tal, sino fundamentalmente ese deseo y esa aspiración de ser incluidos y tomados definitivamente en cuenta en la participación política dentro de nuestro país. Un poquito más adelante en el tiempo, ya en los años 80, tanto la Constitución Política del Estado como algunos partidos políticos han pretendido de alguna manera ir reconociendo las peculiaridades y características de la plurinacionalidad de nuestro país, ¿no? Entonces ya vamos a empezar a hablar de algunos términos como bilingüe, multilingüe, multicultural, intercultural, ¿no? Con la intención de reconocer no solamente a un grupo de personas, sino tener en cuenta la importancia y la existencia fundamental en el desarrollo de nuestro país de los diferentes pueblos indígenas originarios campesinos. Por lo tanto, se va a ir consolidando también un nuevo movimiento, ¿no? El denominado movimiento catarista e indianista, ¿no? Evidentemente recogiendo la figura muy importante, ¿no? De Tupac Catari y Bartolina Cisa, ¿no? Por la connotación que tuvo la rebelión organizada en los años 1780. Evidentemente, unos más, unos menos, estos movimientos han ido perdiendo vigencia, pero sin embargo han ido dejando en el escenario político la importancia de también tomar en cuenta a nuestros hermanos indígenas en la posibilidad de tomar decisiones que satisfagan también sus necesidades. Quizás este elemento es muy importante también tomarlo en cuenta, ¿no? y es un hecho bastante significativo en el que por primera vez no solamente se postula a un indígena a un cargo político de importancia, sino se va a consolidar en sí misma esta postulación con el movimiento nacionalista revolucionario que en los años 93 postula a don Víctor Cárdenas ¿no? quien accede a la investidura de la vicepresidencia de la república junto a Gonzalo Sánchez de los ARA, ¿no? Entonces este hecho significativo pues el estado o la estructura como tal del estado va a incorporar a la política pública de nuestro país a un a un indígena, ¿no? Bueno, en la actualidad don Víctor Cárdenas desempeña también dentro de las funciones propias de su profesión desempeña el cargo de ministro de educación. Bien, y así avanzando un poquito en el tiempo, ¿no? Ya en los años 80 también van a ir surgiendo una serie de agrupaciones o movimientos sociales, ¿no? De los que podríamos mencionar en este caso por ejemplo la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano en el área occidental también tendremos el surgimiento de otros movimientos sociales como CONAMAC por ejemplo, ¿no? En la que se pretende de alguna manera que bajo la constitución de estos grupos o movimientos sociales se respeten, se valoren y se reconozcan los derechos de estas colectividades, ¿no? Y bueno, como ya es de conocimiento suyo también, a partir del año 97 en adelante empieza a gestarse también la figura de nuestro expresidente Juan Evo Morales Aima, ¿no? Que va a ir ocupando ciertos espacios en la política con la intención de reivindicar al movimiento indígena, ¿no? Evidentemente esto se va a consolidar cuando sea elegido presidente y asuma el mando de nuestro país el 22 de enero del año 2006. Evidentemente no vamos a entrar en detalles en ese sentido si el propósito o las intenciones de Evo Morales se han consolidado con relación a los movimientos sociales pero recuerden que hemos hecho un recorrido por todos aquellos movimientos, ¿no? La constitución de diferentes movimientos fundamentalmente indígenas con la intención de ir ocupando espacios de decisión importantes en nuestro país. Bien, y ya para concluir también sería muy bueno referirnos a un grupo que también ha sido siempre maltratado y bueno desde el tiempo de la colonia también y excluido en cuanto a sus derechos. Entonces en ese sentido estamos hablando del movimiento afroamericano el movimiento de los afrobolivianos en nuestro territorio. Como ustedes saben muy bien en la época de la colonia cuando la actividad minera era una de las más importantes entre la colonia y la corona se había ido eliminando perdón sistemáticamente la población indígena en nuestro territorio en consecuencia los españoles gracias al descubrimiento de las importantes vetas de plata en el Cerro Rico de Potosí empezó a traer mano de obra esclavizada por supuesto desde África entonces en ese sentido ustedes conocen muy bien que las condiciones climatológicas no eran aptas no eran ideales para que estos afrodescendientes trabajen en las minas por lo tanto la salud se deterioraba con mucha facilidad y empezaron a morir también por una serie de enfermedades que contraían en las alturas de Potosí en consecuencia para no perder si podemos hablar en ese término muy sencillito para no perder la mano de obra entonces estos grupos de afrodescendientes fueron trasladados a zonas más cálidas más tropicales pero también para continuar trabajando en manos o bajo la 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 tutoría bajo el control de los señores hacendados en este caso se van a establecer en su mayoría en los yongas del departamento de la paz evidentemente en algunas circunstancias la mayoría de ellos ya tenía una serie de prestaciones y obligaciones con relación al terrateniente o al señor hacendado que también hacían que no se les reconozca sus derechos naturales como personas entonces también ha sido un grupo que a lo largo del tiempo se ha visto sometido marginado y excluido del reconocimiento de sus derechos evidentemente no solamente para los afro bolivianos o afrodescendientes sino también para los pueblos indígenas originarios campesinos tenemos que tener en cuenta este año como ustedes pueden apreciar ya en 1945 el presidente Gualberto Villaruel va a abolir por completo todo tipo de servidumbre o prestación laboral en ese entonces denominada pongueaje y mitanaje entiéndase el pongueaje como el trabajo que se realizaba en las haciendas estamos hablando de los pongos y ellos trabajaban con arduamente en en las labores agrícolas en este caso de estas grandes extensiones de tierra y el mitanaje básicamente era el trabajo en las casas ¿no? de los señores hacendados entonces este hecho de la abolición de el pongueaje y el mitanaje gracias también al establecimiento del primer congreso indigenal sumada a la revolución a la revolución nacional de 1952 que les había comentado en primera instancia van a constituir en parte ¿no? el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos y de el movimiento afrodescendiente o afrobodiviano en nuestro territorio evidentemente a partir de 1952 en adelante no se ha constituido del todo o no se ha restituido del todo los derechos de estos dos grupos sin embargo se ha hecho un gran avance al respecto ¿no? bien de alguna manera esa sería la primera parte ¿no? de la clase del día del día de hoy ya la subsiguiente continuaremos con un proceso importante también y que es fruto ¿no? de estos de estos movimientos indígenas y afro bolivianos ¿no? básicamente íbamos a tratar el tema de la de la descolonización en cuanto a sus antecedentes su desarrollo y también las consecuencias del proceso de descolonización que se pretende establecer y consolidar a partir del año dos mil dos mil diez agradeciéndoles muchísimo por su por su atención les reitero mis más afectuosos saludos sé que estamos atravesando una situación especial pero pues yo les invito a tener mucha paciencia cuídense mucho cuiden mucho a su familia y les reitero tengan una excelente semana cumplamos con todas las actividades que se nos solicitan recuerden que es muy importante también para la formación de cada uno de nosotros pues nada entonces un abrazo en la en la distancia y con la esperanza de que pronto volvamos a encontrarnos en clases nos estaremos volviendo a ver de este modo el próximo el próximo lunes un fuerte abrazo un fuerte abrazo